¿Qué es el prisionero de Nicolás Maduro? En ciudadano venezolano, de ciudadano venezolano en embajador plenipotenciario del gobierno de Venezuela y luego en un proceso de pintas absurdas en las principales ciudades del país, donde la consigna era Alex Saab somos todos, se convirtió hasta en una suerte de mito, de leyenda de la causa política. Con la misma, quienes han llevado adelante el trabajo de difundir lo que acontece para los venezolanos, con todo y las limitaciones del monopolio que bloquea la información por parte del régimen en Venezuela, los periodistas que han revelado la verdad pasan a ser blancos de la misma iniciativa del régimen. Si algún periodista ha llevado adelante toda la información sobre el caso Alex Saab, es Roberto Dennis, quien precisamente por el caso de este colombiano tiene ya tiempo exilado en la ciudad de Bogotá. Últimamente ha sido blanco de ataques feroces por troles en redes sociales. Vamos hasta Bogotá para hablar con Roberto Dennis. Roberto, gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, gracias a ti César Miguel. En primer lugar, toda nuestra solidaridad en medio de esta campaña sucia y absolutamente injustificada en tu contra. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, digamos que, a ver, siempre esto es complicado, no es fácil manejarlo. Un poco sorprendido, en honor a la verdad, César Miguel, porque nosotros tenemos años en esto, investigando a Alex Saab. Sí, es verdad que desde que comenzamos en esto es la razón por la que tuvimos que irnos. Hubo amenazas, había descalificaciones, estuvo la demanda del señor Alex Saab, donde negaba todo lo que ahora reconoce para intentar evitar la extradición a los Estados Unidos. Pero, digamos, yo no me considero, primero, ni creo que sea un periodista muy conocido, no estoy en radio, no estoy en televisión, y que hayan dedicado estos ataques así tan particular, sí revela que, bueno, se han dedicado a rastrear un poco quién, bueno, quiénes somos los periodistas que hemos estado llevando a este tema. Y, bueno, están decididos, parece que, como no se pueden desmentir las informaciones, como no se han podido desmentir las informaciones, a, bueno, buscar descalificar, atacar, intimidar, amenazar. Pero, bueno, ya esto, digamos, el costo personal de esta investigación para nosotros ha sido muy alto y está claro que vamos a continuar con esto. Como lo decías, lo que evidencian estos ataques, la ferocidad de estos ataques, es que estás en lo cierto. No has dicho mentiras, entonces. No, es completamente así. Como te decía, es que ahora los argumentos, esto es todo, al final, yo a veces me río, pese a lo difícil que es procesar todo esto, porque yo la califico como que todo esto es muy delirante, ¿sabes, no? Todo lo que negaba el señor Alex Zapp para estar escondido, me refiero a escondido con sus negocios, a las sombras con sus negocios, es lo que ahora reconoce, ahora sí reconoce que están los clubs, que sí estaban las medicinas, que sí es cercano a Nicolás Maduro. Es decir, todo lo que nosotros decíamos que fue la excusa para él demandarnos es lo que él reconoce ahora como argumentos para defenderse. Pero, además, exacto, a nosotros nadie nos ha podido desmentir todo lo que hemos publicado, ni siquiera ellos, nosotros siempre, o yo, por lo menos, siempre busco contactar a los abogados para que, si quieren expresar su versión, ni siquiera nunca nos solicitaron un derecho a réplica. Aquí siempre fueron por la brava con las amenazas y la demanda. Y ahora esta campaña que, bueno, nos revela también un poquito, César, lo que es la estrategia de la defensa y la preocupación por lo que parece ser la inevitable extradición de Alex Zapp. Y digo esto porque al final están un poco como corriendo hacia adelante. Por un lado, y lo hemos hablado otras veces, hay toda una campaña de desacreditar la justicia de Cabo Verde, atacar el Estado de Cabo Verde y cómo se ha comportado la justicia de Cabo Verde en este caso. Y ahora, por otro lado, bueno, viene la parte que somos nosotros los periodistas y nos han dedicado, particularmente a mí, el sábado de esta campaña en redes sociales, sobre todo en Twitter. Roberto, hemos conversado en público muchas veces, tanto en la radio como en la televisión, sobre el caso de Alex Zapp. Y he de confesar que de todos los periodistas con los que he conversado, en todas partes, ha sido siempre el más cauteloso, es el que quizá maneje más información sobre Alex Zapp. Pero ha sido el más cauteloso, nunca has querido irte de bruces pronosticando esto al otro. Pero acabas de decir, hace unos segundos, lo que parece ser la inevitable extradición de Alex Zapp. ¿Lo das por hecho ahora sí? No lo doy todavía por hecho, como bien dice César, lo sabes, he sido siempre muy cauteloso. No por nada, porque digamos, la obligación de uno es informar a la gente, pero precisamente por la información que uno maneja, por un lado está muy claro que en Cabo Verde todo parece indicar que sí se va a dar la extradición. La información que yo tengo es que el Tribunal Constitucional, que es la última instancia donde está el caso, también va a decir que hay méritos para la extradición, porque esto ya pasó por el Tribunal de Apelaciones, Corte Suprema y ahora Tribunal Constitucional. Pero yo siempre dejo la variable, digamos, que no sabemos hasta dónde está el chavismo dispuesto a llegar por Alex Zapp. Esto yo lo digo ahora y suena razonable, pero recordarás que cuando comenzó la detención siempre te lo decía y no imaginábamos, como bien decías en tu introducción, que nos iban a decir que es venezolano. No imaginábamos que nos iban a decir que es funcionario diplomático ante la Unión Africana de Venezuela. Entonces yo no sé si en ese plan de defensa hay algo más. Y como digo, hay una presión muy brutal encabezada por el señor Baltasar Garzón de deslegitimar, desacreditar toda la justicia de Cabo Verde. Y bueno, no sabemos. Pero desde el punto de vista judicial, toda la información que yo tengo aquí es que no hay forma de que esto no termine en la extradición de Alex Zapp. ¿Por qué tanto miedo por parte del régimen? Porque el régimen ha puesto por delante todo, le apostó todo a la libertad de Alex Zapp. Es una pieza, sin lugar a dudas, muy valiosa del sistema financiero chavista, por un lado, a nivel, digamos, pensemos de régimen, de estructura, pero es también una pieza muy valiosa a nivel del entorno financiero del propio Nicolás Maduro, entienden a Cecilia Flores, hijos y sobrinos. La cercanía de Alex Zapp con ellos es directa. Incluso yo he tenido información en algún momento, y creo que otras veces te lo he dicho, de que hasta en vuelos privados Alex Zapp ha salido con familiares de Cecilia Flores de Venezuela. Y yo creo que ese es el gran temor. Aquí, en Estados Unidos, están convencidos de que Alex Zapp puede ser como que esa gran, quizás esa gran cuerda que se jale y termine de llevarse un montón de cosas que todavía no sabemos. Así como dices que soy cauteloso, yo sigo creyendo también que de Alex Zapp probablemente todavía no sabemos ni la mitad. El poder que este señor tuvo es increíble. Era el representante de Maduro en negocios con Irán, con Rusia, con Turquía. Y ha sido el que manejó cientos de millones de dólares en distintas contrataciones de dudosos resultados. Y que sin lugar a dudas él tiene que saber dónde está ese dinero hoy en día. Pero él ya advirtió, que de paso era como una confesión de que se sentía perdido, que en caso de ir a Estados Unidos él no traicionaría a nadie, él no vendería a nadie. ¿Qué lo haría revelar la verdad? César Miguel, tú sabes que yo tampoco estoy convencido de que todo eso que nos han dicho que está diciendo Alex Zapp sea Alex Zapp. Yo no he tenido forma de contrastar si eso sencillamente es la estrategia de los abogados o es la estrategia del chavismo. Y bueno, una cosa es, pero si damos por cierto que él lo dice, una cosa es decirlo ahora, cuando está todavía enfrentando, tratando de evitar la extradición, y otra cosa es decirlo cuando llega a Estados Unidos. Y ya solo por el caso que tiene en Estados Unidos, que son 6, 7 delitos, entre ellos el de lavado de dinero, bueno, tenga que, le digan que lo declaren culpable y tenga que enfrentar una pena, no sé, de 20 años. A lo mejor ahí sus abogados y él mismo cambian de opinión y deciden, digamos, para tratar de beneficiarse un poco del sistema judicial de los Estados Unidos, colaborar con algo de información para buscar un alivio en lo que pueda ser su pena. Porque aquí yo siempre lo recuerdo, César Miguel, el caso, porque él lo acusan en Florida, es apenas uno solo. Y es el que tiene que ver con el primer negocio que él tuvo en Venezuela, el de las casas prefabricadas. Pero, digamos, no está ahí, todavía no hay, no está el tema CLAP, no está el tema oro, no está el tema petróleo para evadir sanciones. Es decir, que probablemente este señor podría enfrentar muchos más cargos de los que tiene hasta ahora. Entonces, una cosa es decirlo ahora, si es que en efecto él lo está diciendo, y otra cosa es si finalmente él termina en Estados Unidos, ver si va a mantenerse en esa postura. Yo pensaría que no. Mencionaste su vinculación con la señora Cilia Flores. La tía de los sobrinos que están presos por tráfico de drogas, la tía del que fuera ex tesorero de PDVSA. Carlos Malpica. Flores, la primera combatiente y esposa de Maduro, la madrastra de Nicolásito, que parece que también tiene algunos negociados. Y, según la información que viene de España, la persona, en definitiva, donde termina en ella y en Delsi Rodríguez, el escándalo de Plus Ultra. ¿Qué sabes al respecto? Yo creo que hay unas comunas informaciones cruzadas. En efecto, Camilo Ibrahim, que es la persona que está detrás de Plus Ultra, tiene también relaciones con Cilia Flores, de acuerdo a la información que hemos tenido nosotros, desde hace años. Es por eso que a él se le asigna hace tiempo una de las torrefactoras que Chávez expropió para que montara este negocio de café páramo. Y eso fue en 2016. Así que imaginémonos. Pero ha dicho este señor Ibrahim que no tiene nada que ver con Plus Ultra. Bueno, a ver, es que aquí volvemos a los esquemas de las estructuras que hemos visto. En efecto, él no aparece en los papeles de la aerolínea, pero cuando uno ve quiénes compraron la mayoría accionaria de Plus Ultra, que era una aerolínea que siempre estuvo muerta, nunca despegó, literalmente, son todos personas que forman parte de la estructura empresarial de él, entiéndase directores o socios de él en otras empresas. Es evidente que él es quien está detrás de la aerolínea, como está también detrás de Café Páramo. Yo he tenido información desde hace tiempo que en algún momento negocios de él se cruzaron con negocios de Alex Saab. Como digo, es información de fuente, no la hemos documentado todavía, nuestro interés es documentarla. Porque al final aquí estos son nichos, César Miguel, ¿sabes? Samar López era el hombre de Tarek el Aysami, los Morón Hernández son los hombres de Nicolásito, Saab era el hombre de Maduro y Cilia. Y ahí entra también este señor Camilo Ibrahim. Así que es muy factible que en algún momento se hayan conectado los negocios. Pero digamos, lo que tiene que ver con la aerolínea, eso es netamente el señor y la estructura de Camilo Ibrahim. No conecta con la de Alex Saab. Muy bien. Bueno, esperaremos. Roberto, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Roberto Denis de Armando Info desde la ciudad de Bogotá. Una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.